Último momento Último momento Último momento De inmediato hacemos un contacto con Jocelyn Flores a la colonia Iberia, una persona muerta, ¿en qué circunstancia Jocelyn? Último momento Así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales, efectivamente nosotros a esta hora de la tarde ubicados desde la colonia Iberia de Comayagüela Vean ustedes lo que ha sucedido en este sector, una persona de la tercera edad ha fallecido producto de una fatal caída Esto aquí pues en su vivienda donde estamos enfocando en estos momentos, pero de inmediato vamos a proceder a conversar con los vecinos de esta zona Juliana, porque ustedes están sumamente consternados, muy tristes por lo que ha sucedido ¿Cómo se llamaba el señor? Juliana, yo, el señor, ¿cómo se llamaba? Don Andrés ¿De cuántos años más o menos? Sechenta y siete, dice Sí ¿El de una caída, de un muro? No, no fue de un muro, fue de atrás de la vivienda de él ¿Usted sabe cómo fue que se cayó? Eh, él estaba, él estaba parado en la esquina de unas piedras, entonces se rodó de la, de la cuesta donde estaba subido y pegó la cabeza en una piedra ¿No era que él estaba en estado de ebriedad? No, no, claro que no, no bebían mucho Ahora, hasta aquí se desplazó una unidad de copeco para ver los signos vitales, pero él ya, ya no los tenía Ya iba muerto, ya, sí, ya cuando lo bajaron abajo, ya iba muerto, el señor, sí Es decir, él al momento que iba a ser trasladado hasta la emergencia del hospital en escuela, lamentablemente ya iba sin signos vitales, una vez de que lo bajaron de esta carrera Sí, lo bajaron entre varias personas Ahora, podemos observar que no han llegado las autoridades de, de, de la policía nacional para cordonar el lugar de la escena No, la policía no vino, vinieron los de la ambulancia, allí nomás murió, entonces lo, lo regresaron para la casa Bueno, muchísimas gracias, don Andrés, de aproximadamente unos 67 años de edad, compañeros y televidentes Es la persona que ha perdido la vida producto de una fatal caída en la colonia La Iberia de Comayagüela Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Gerson López De momento retornamos nuevamente con ustedes